Van a estar llevados a la casita del padre Mariano Oberlin. ¿Qué tira, qué tira? Sí, le van a tirar los peluches. ¿Qué traiga, qué traiga, qué traiga? ¿Hasta cuándo, Coqui, se pueden traer peluches? Mira, era hasta el 23 de diciembre en principio, pero la semana que viene todavía tienen tiempo de traer, ¿verdad? ¿Hasta el 27? Sí, hasta el viernes 27 pueden traer peluchitos. Bien. En general en buen estado, porque van a ser otorgados obviamente a niños. Y vamos a hacer un mega operativo para recolectarlos en distintos puntos de la ciudad, así que aténsí con eso. Y si lo traen aquí, es Marcos Sastre, 1769, aquí en Cerro de las Rosas. Y tal como dice Flavia, los móviles van a recorrer toda la ciudad. Vinay de Folk se va a poner en campaña también. Me encantó. Para tomarte acá. Sí, una bolsa de peluchillos. Sí, sí, sí. Yo tengo uno en el auto que lo trajo Paco el otro día y todavía no lo bajé, así que estoy en esto. Tengo un par en casa. ¿Peluchillos? Sí, sí. Qué lindo. Sí, aparte, viste, te van regalando, quedan ahí. Escuchame una cosita. Ya quedan nada, cuatro minutos para despedirnos. Yo propongo, ya que han venido a presentar, porque la verdad que es un hit, nos vamos a despedir obviamente nuevamente con la canción Esa Mujer, para metérsela bien, bien, bien en las neuronas de la gente, para que se queden en los oídos. ¿Al gusto? No. No, no. Oiga, ese era otro tema. En vivo. En vivo. Yo les voy a dejar ahí picando un par de cositas. Mira, para el día lunes. ¿Seguimos con el mismo tema o no? ¿A ustedes les gusta la comida de avión? Sí. A mí sí. No, no, no. La verdad, a mí no. Chao, nos vemos el lunes. No, a mí no. La comida de avión. Ay, a mí me encanta. Es desabrida, te la traen fría. Parece de hospital. La pasta está como... Parece de hospital, desabrida. Encima la bandajita que te pone incómoda. No me diga que usted es desabrida, José Sato. Claro, no le causan... No le causan ternura a los animales. Sí, me causan ternura. Yo les quiero esta noticia, el lunes la ampliamos. Van a abrir una cadena de restaurantes que vende solo comida de avión. O sea, no ve a nadie. Yo no voy. Ah, bueno, o sea, así lo vamos a hacer. No, pero de manera de comer así no. Claro, porque sería como una comida rápida. Así como, come y vuelas. ¡Ah! No se lo cuento. No, no. Claro, para comer y volar. Como yo, que nunca tengo tiempo de comer y hago la corrida. Como y vuelo. Vuelo para la radio. Gente, y nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un placer hacer este programa. Entonces le recordamos a la gente que mañana sábado hasta las 6 de la tarde va a estar el comercio abierto. ¿El qué? El comercio. Para ir a comprar regalitos de último momento. Si tienen ganas, ya que van a comprar regalitos, un peluchito. Y de paso lo traen aquí a la radio Marcos Sastre. Y el día domingo van a estar hasta el mediodía funcionando. Seguramente va a haber locales. Por ejemplo, yo conozco mi barrio y van a abrir todo el día domingo. Pero sepan que el domingo hasta el mediodía sí o sí van a poder adquirir regalitos. El día lunes completo hasta las 12 de la noche. Y así sucesivamente se vienen las fiestas, señores. Nos despedimos con este regalito para ustedes. Esta mujer. Un placer. Alejandro Oliva. Muchísimas gracias. Gracias, señorita Flavia Fochizato. Gracias, Tonquita. Buen fin de semana. Gracias, Camila Cicera en producción. Y los chicos de Vinales Folk. Que les recuerdo, lunes de enero y febrero en Luisa Teatro Concert, Coqui Ramírez. Los miércoles de enero y febrero, el burro delante para que no se espalte. Los miércoles, Vinales Folk allí en Luisa. Explota Luisa Teatro este verano. Espectacular, señores. Los lunes, cuarteto. Los miércoles, Peña con Vinales. Hoy estuvimos viendo las carteleras y todo. La marquesina. ¿La entrada es en dólares o en pesos? ¿Con el 30, sin el 30? No, lo vamos a hacer en pesos o sin el 30. Perfecto. Allí vamos todos, dos por uno. Aceptamos el score. Si la nombran a Coqui, va un dos por uno. Ponele. Toma, ahí va, ahí va. Un placer, chicos. Ya son amigos de la casa. Muchas gracias. Vinales Folk aquí en Fernet con Coqui. Nos despedimos así hoy día viernes. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Y se va el lío. Y lo canto. Ya sé que tengo cosas malas. Tal vez no soy lo que esperabas. Pero no hay nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, está en ti. En tu boca pintada la nieve que a veces se te mezcla con dolor. No quiero que cambien. No quiero que cambien. No hay nada por mí. Nadie es perfecto. Yo te quiero, así te espero. Y solo importa que te espero. Esta mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esta mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando yo estoy cerca de ti. Cuando se apodera de mí, cuando me maltrata. Cuando se apodera de mí, cuando me maltrata. Cuando se apodera de mí, cuando se apodera de mí, cuando se apodera de mí, cuando me maltrata. Esta mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, cuando me maltrata. Siento que muero. ¡Vamos, vamos! ¡Buen fin de semana para todos! ¡Esto es vernet con Koki, con vida de fútbol! ¡Ey! ¡Koki Ramírez! ¡Se viene en la Navidad! ¡Para el enano del bebé! ¡Ya sé! ¡La ciudad de la ciudad!